Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos con otra información. A principios de esta semana, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer el nuevo sistema de evaluación en la que los niños no pueden reprobar a menos que sea por decisión de los padres. Esto, por supuesto, genera una pregunta. ¿Realmente los padres de familia están dispuestos a reprobar a sus hijos? Mi compañera Joali Reséndiz les hizo un examen de conocimientos a los estudiantes y, por supuesto, a los papás los puso a prueba. Mira usted. ¿Cuál será el criterio de los padres de familia cuando llegue el momento decisivo de reprobar o no a sus hijos? En conjunto con los maestros. En Cadena 3, hemos hecho el siguiente ejercicio. En esta oración, el perro come croquetas. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? El perro come croquetas. Si tienes 20 pelotas y cada una las vendes en 3 pesos, ¿cuánto vas a ganar? 6, 60. ¿Cómo se llama tu país? México, DF. ¿Cómo vio a su hija en este examen? Pues bien, bien, bien mal. ¿Qué calificación le pondría? Un 8. ¿Otro ejemplo? El sujeto es el perro y el predicado es este... Ay, se me olvidó. Si tienes 20 pelotas y cada una las vendes en 3 pesos, ¿cuánto es lo que vas a ganar? Este, 20, 4, 9, por 6 serían 15. Ya se me olvidó. ¿Qué calificación le pondrías a Eli? Un yes. Uno más. ¿Me puedes deletrear la siguiente palabra? Gilguero. G, I, L, R, O, G, E, W, R, E, O, J, U, G, U, E, T, E. ¿Cuáles son los continentes que hay en el mundo? América, Europa, Asia, Jerusalén. No. ¿Qué calificación le pondría? Híjole, cuando mucho se dice, sí lo apruebo porque puedo decir que hay cosas que no le han enseñado todavía. Hagamos una cosa, vamos a hacerle un examen de primero, segundo y tercer grado. Va de nuevo. El perro come croquetas. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? El sujeto es el perro, el predicado es el perro come croquetas. Tienes 20 pelotas y cada uno las vendes en 6 pesos, ¿cuánto es lo que ganas? 60 pesos. Ahora, ¿qué calificación le pondría? Le pondría 9 o 10 inclusive. Ser maestro no es cosa fácil, ellos conocen las aptitudes y carencias de cada alumno. Evaluarlos ahora será una responsabilidad compartida con padres de familia, pero esto beneficiará o perjudicará al alumno. Usted como padre de familia tiene la última palabra, o mejor dicho, la última calificación. Joal y Reséndiz, Cadena 3 Noticias. Pues bueno, parecería gracioso, sin embargo, pues sí es de preocupar el tipo de educación que se le está brindando a nuestros hijos en distintas escuelas de este país, principalmente las deficiencias que hay en escuelas públicas aquí en México.